Posibles actos terroristas, nacional de control de drogas, Noticias S&N, es el noticiero número uno, ahora renovado, con una nueva imagen y la tecnología más avanzada, para seguir brindando la información más actual, de lunes a viernes, en sus tres ediciones, y los fines de semana, y gracias por acompañarnos, Noticias S&N, periodismo de primera, solo por Televisión Dominicana, más cerca de ti. Gracias por ver el video.